Buenos días, clases. Sean bienvenidos a su clase de educación cívica. Esta semana estaremos desarrollando el tema El valor moral de la vida humana. Vamos a hablar un poco acerca de cómo nosotros valoramos nuestra vida y qué acciones debemos de hacer con otros para que se vea reflejado que valoramos nuestra vida. El derecho fundamental de todos los seres humanos es la vida. Por eso hay países, la mayoría de los países se pena la muerte de otra persona cuando es un homicidio. Entonces por eso es un derecho fundamental, es uno de los primeros derechos humanos que tenemos nosotros, los seres humanos, es la vida. Es por ello que esta debe ser respetada para todas las personas. Un elemento importante de la vida es la diversidad que se manifiesta mediante las distintas culturas que existen alrededor del mundo. Para comprender mejor el valor de la vida humana es importante conocer el concepto de conciencia moral. La conciencia moral entonces es la capacidad que tenemos nosotros las personas para conocer y juzgar nuestra bondad o la maldad de las acciones, tanto propias como ajenas. Entonces se dice que una persona tiene conciencia moral cuando ésta es capaz de juzgar y conocer sus propias acciones, es decir, si puede decir que su accionar fue bueno o fue malo. Cuando una persona es capaz de llegar a hacer eso, se dice que tiene conciencia moral. Y esto es muy importante para que nosotros valoremos nuestra vida. Las acciones que se realizan a diario ayudan a fortalecer la conciencia moral. Ustedes saben que todos los días nosotros estamos actuando ante diferentes condiciones, diferentes problemas, diferentes conflictos, diferentes situaciones. Entonces esas acciones van a decirnos si nuestra conciencia es moral o no es moral. Es decir, si nosotros somos capaces de tener conciencia moral. Y también los espacios sociales deben de ser aprovechados para el desarrollo de una conciencia moral. Los espacios sociales son cuando nosotros los seres humanos interactuamos con otras personas distintas a nuestro entorno diario. Para hablar del valor de la vida, primero vamos a hablar de la solidaridad interpersonal, que es uno de los valores esenciales que nosotros debemos practicar en nuestro diario vivir. Cuando se habla de solidaridad interpersonal se refiere al valor sobre en el que se fundamentan las actitudes de conciencia y compromiso social. Cuando hablamos de compromiso social es el compromiso que nosotros tenemos con otros seres humanos. Recuerde que nosotros estamos viviendo en sociedad, entonces tenemos un compromiso y nuestras actitudes deben de ser de acuerdo a nuestra conciencia. Este valor consiste en el reconocimiento de que la acción colectiva es el único medio para forjar un orden justo de convivencia. Debemos de saber que nosotros debemos actuar colectivamente y asimismo buscar un orden justo dentro de la convivencia con otras personas. También podemos hablar de la integridad personal. La integridad representa un valor y una cualidad de aquellas personas que tienen conciencia moral. Si se dan cuenta, todo va internamente relacionado. Entonces, cuando una persona es íntegra o se dice que tiene integridad, es una persona que tiene conciencia moral, que es honrada, que tiene rectitud en su comportamiento y en su conducta. Cuando una persona es íntegra, es alguien en la que se puede confiar. Ahora, en la actualidad, es muy poco encontrar personas en las que nosotros podemos confiar. Es decir, hay pocas personas con integridad. Y siguiendo la imagen que tenemos aquí, dice que la integridad es el valor de hacer lo correcto a pesar de las circunstancias e inconveniencias. Cuando una persona hace lo correcto, a pesar de las dificultades que vaya a tener de su decisión, se dice que es una persona íntegra. Bien, hay características que definen a una persona íntegra. Número uno, respeta a sus semejantes y actúa con honestidad. Y número dos, asume sus responsabilidades y cumple con sus compromisos. Eso hace a una persona íntegra. Respetar y asumir responsabilidades. Bien, el tema número dos para esta semana se trata acerca de la conciencia, de la integridad, la dignidad y el bien común. Tema muy relacionado con el tema número uno, pero que si bien es cierto, los vamos a separar. Todos y todos como seres humanos para llegar a ser una persona en el sentido más amplio en la palabra, es una tarea que toma toda la vida. Nosotros no vamos a ser perfectos desde el momento que nacemos o en una etapa de nuestra vida, sino que nosotros a medida que vamos avanzando en nuestra vida, debemos ir buscando ser mejores seres humanos. Ya que nuestro desarrollo personal implica un desarrollo de conciencia moral. Eso significa que a medida que nosotros vayamos creciendo, a medida que nosotros nos vayamos equivocando, a medida que nosotros vayamos pasando situaciones difíciles, situaciones fáciles, nosotros vamos a ir desarrollando una conciencia moral. Para que una persona tenga una sólida conciencia moral, debe implementar en la vida cotidiana valores de manera voluntaria y positiva. Esto es algo muy importante que usted debe de saber. Si usted quiere ser una persona con conciencia moral, usted debe de practicar valores en su vida cotidiana. Siempre le hemos dicho, usted no debe de únicamente conocer los valores, sino practicarlos en su día a día. Y debe de ser de una manera voluntaria. Usted no debe ser responsable porque alguien le está exigiendo que sea responsable, sino debe de ser una acción voluntaria y positiva para que usted esté desarrollándose como persona. La integridad, la dignidad y el bien común son algunos valores esenciales para el bienestar de la conciencia, convivencia social. Entonces vamos a hablar de la integridad, vamos a hablar de la dignidad y el bien común, que son de los tres principales valores que nosotros debemos practicar día con día para que nosotros tengamos sana convivencia con otros seres humanos. Y la integridad, recuerde que es la coherencia entre pensar, decir y hacer. Esto es algo muy importante. La integridad, cuando una persona es íntegra, es aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para las mismas, sin afectar los intereses de otros individuos. Eso es una persona íntegra, tal y como lo leíamos anteriormente. Una persona íntegra es coherente entre lo que piensa, entre lo que dice y entre lo que hace. Nosotros no podemos pensar de una manera y estar actuando de otra. Debemos de ser íntegros y siempre tenemos que hacer lo correcto a pesar de las consecuencias que esto nos pueda traer. Hay características para una persona íntegra. Podemos decir que es una persona leal, es una persona disciplinada, es una persona responsable, es una persona honrada y es una persona honesta. Usted ya conoce el significado de cada uno de estos valores y sabe cómo entonces ahora identificar a una persona íntegra. En algunos tenemos algunos de estos valores, los practicamos algunos de estos valores, pero otros no. Entonces, si queremos llegar a ser una persona íntegra, debemos de aprender a practicar dichos valores. Otro valor que es necesario practicar día con día para tener una sana convivencia es la dignidad. Esta es la cualidad del que se hace valer como persona. Se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. No deja que lo humillen ni lo agreden. Es tener dignidad, no es creerse más que los demás. La dignidad es algo que nos hace valer como personas. Es decir, no nos tenemos que dejar humillar ni agredir, pero tampoco tenemos que agredir ni humillar a otros. Es una persona con dignidad, se comporta con responsabilidad y con respeto primero hacia él mismo y luego hacia las demás personas que lo rodean. Y por último tenemos el bien común o el prom común, que es un concepto que en general puede ser entendido como aquello que nos influye para bien a todos los ciudadanos o como los sistemas sociales, las instituciones y medios socioeconómicos de los cuales ellos dependen. Entonces, la palabra está bien dicha. El bien común es un valor que todos debiéramos de practicar. Es aquello que nos hace que todos tengamos bien. Si nosotros, por ejemplo, en nuestra casa buscamos el bien común, significa que vamos a buscar acciones que nos beneficien a todos los miembros de la familia o en nuestra comunidad o en nuestro país. Eso significa practicar el bien común. No solo pensar en el bien propio, sino pensando en los demás ciudadanos que me rodean. Bien, ese es el tema de esta semana. Paso a explicarles cuáles son sus actividades a desarrollar. En la actividad número uno, usted va a encontrar en la sopa de letras palabras que se relacionan con la dignidad humana. Ya aparecen las palabras en la parte de abajo. Lo único que tiene que hacer es encontrarlas en la sopa de letras, colorearlas o subrayarlas con lápiz carbón bien distinguidas para poder evaluarles las palabras que aparecen en la parte de abajo. En la actividad número dos, usted debe completar esta hoja de trabajo acerca de la integridad, la dignidad y el bien común. En la acción número uno, usted debe describir ejemplos de cómo practica la integridad. Recuérdese que la integridad es hacer las cosas con responsabilidad y respeto hacia las demás personas. Recuerde que la integridad sobre todo es ser coherente en lo que nosotros pensamos, hacemos y decimos. Entonces, ¿cómo practica usted la integridad en la vida familiar en términos generales? Cómo practica la integridad en la vida escolar y cómo puede practicar la integridad en la vida comunitaria. Es decir, con su vecino en la comunidad donde usted vive. Número dos, usted va a escribir el valor que corresponda en cada caso. Hay cuatro valores. Tres, respeto, honestidad, solidaridad y responsabilidad. Y hay cuatro casos. Número uno, los estudiantes realizan una campaña de ayuda para las personas de escasos recursos. Esa acción, ¿qué valores se ve reflejado ahí? Entonces, sobre la línea usted va a escribir uno de los cuatro valores que aparece en la parte de arriba. El caso número dos, dice, el joven hace fila para pagar la cuenta porque así le han enseñado. ¿Qué acción hace ese valor? Entonces, va a escribir sobre la línea el valor que usted considera que es para ese caso. La número tres, la maestra cumple con las clases que debe de impartir. También, sobre la línea, usted va a escribir el valor a que se refiere ese caso. Y, por último, tenemos el niño siempre le regresa a sus padres el cambio que le dan en la pulpería. Eso, ¿a qué valor se refiere? Entonces, lo va a escribir sobre la línea. Bien, espero les haya quedado claro los temas y las asignaciones para esta semana. Y si no, usted puede escribirme a mi número personal de WhatsApp y gustosamente le estaremos atendiendo. Les recuerdo también no olvidar que estas asignaciones deben de ser enviadas el día viernes antes de las cinco de la tarde, ya sea mediante la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp. Espero que el Señor esté derramando abundantes bendiciones sobre su vida y la de su familia. Muchas gracias.